Soy Eduardo Osorno, alumno de Fermata, Campus Guadalajara. Estudio el primer semestre de Ingeniería en Audio y Producción Musical. La música en estos tiempos me ha ayudado a encontrar el equilibrio entre mi mente y mis sentimientos. Ha despertado el interés por aprender nuevos conocimientos y ha afectado positivamente mi estado de ánimo. Gracias por ver el video.